Bueno, lo habíamos anticipado, a ver si ahora sí lo podemos lograr. Está llegando, ya lo tenemos aquí, a Sergio Pantuso. Bienvenido, Sergio. Informadísimas, Andrea y Cecilia. ¿Cómo estás? ¿Estamos ahí? Ahí estamos. Ahí, ahí vamos. ¿Cómo estás? No sé si me estás escuchando, ¿sí? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, bueno. Bueno, buenísimo, entonces. Te estamos viendo en tu... Bueno, ahí estábamos pasando la cuarentena, transitándola. Te vemos desde tu estudio, allí de ensayo, donde habitualmente con tu teclado, la guitarra y todos los instrumentos, bueno, siempre estás creando, cantando. Contanos la situación que desde que ha arrancado esta cuarentena y ahora estando en fase 5, ustedes, vos como artista, como cantante y muchos otros, están sin trabajar. Ahí, ¿lo perdimos? Claro, claro, claro. Claro, claro. Desde la cuarentena, digamos, hemos visto naturalmente afectados con la situación y, bueno, realmente nuestra forma de vida, nuestros ingresos se han visto reducidos, o sea, a cero. Ni siquiera fue como escalonado esto, ¿no es cierto? Lamentablemente, y es una situación entendible, claro. Pero, bueno, nada, gracias a Dios podemos decir que de a poquito se está liberando, se está reactivando. Pero, bueno, aún así, todavía estamos en la espera, estamos con pausos. A ver, Sergio, no nos está llegando muy bien el audio, así que cortamos y te llamamos por teléfono para que se escuche bien, digamos, porque... Sí, porque la palabra de Sergio, digamos, que reúne la de muchos artistas, artistas locales, que, bueno, tienen como sustento de vida esto de presentarse en distintos espacios. Uno piensa en, no sé, en restaurantes, por ejemplo, donde, bueno, comparten su música o en distinta modalidad a lo que uno conoce como café con ser, por ejemplo. Claro. Bueno, hoy esto no estaría habilitado más allá de la cuestión gastronómica, ¿no? Hay que ver si hay un espacio específico para estos artistas que, bueno, viven a diario de este sustento. Sí, y además no están, lo que están reclamando no es hacer, bueno, un show con muchos músicos, sino presentarse de forma individual en un lugar con todas las medidas de seguridad. Y ahora sí retomamos la charla. Sergio, ahora sí te escuchamos. Bueno, no, sí, te estaba contando que lamentablemente se ha visto afectada desde el día uno, digamos, nuestra situación, ¿no es cierto? Con esto de tener que dejar de trabajar, de tocar, de hacer música para la gente, que es nuestra fuente principal de ingresos, digamos. Tanto, digamos, estoy hablando en nombre de la mayoría de los músicos que nos dedicamos a esto, ¿no es cierto? Claro, que además, recién lo decía cuando cortamos la comunicación, no es que están pidiendo ir toda una banda completa, pasarse el micrófono con la gente, sino, así como se pasa un video o una música de fondo, ustedes poder cantar en un rinconcito del local para que la gente escuche y pase un lindo momento. Claro, yo creo que, digamos, está todo un tanto confusa la situación, porque nosotros, lo que estamos hablando, no estamos hablando de un bailable, de un lugar donde vamos a generar que se arme un baile o un show masivo, ¿no es cierto? Nosotros estamos acostumbrados y estamos hablando de lo que es el trabajo prácticamente, a veces hasta unipersonal, donde acá está coartada la posibilidad de poder trabajar en esa forma, está incluso a nivel comercio, por ahí se ha prohibido seguir brindando este servicio que todos los comercios que están acostumbrados a brindar show al público y esto, incluso la gente que está también hace un montón de tiempo en sus casas, cuidándonos, ese servicio que ahora tiene la posibilidad de poder salir, no sé, a disfrutar un ratito más, de poder un lugar de esparcimiento y decir, bueno, vamos a cenar y escuchamos un poco de música. Nadie lo puede hacer, ni ellos, ni los comercios, ni nosotros los músicos, mucho menos trabajar, ¿no es cierto? Sergio, ¿ustedes han presentado algún tipo de protocolo o algún tipo, no sé, de diagrama como para ver cómo pueden ir incursionando? Sí, bueno, casualmente hace, bueno, el miércoles, miércoles en la mañana, le hicimos entrega al señor Intendente y al señor Secretario de Gobierno, justamente una nota en la cual están, digamos, como asociados un montón de lugares, de comercios, bares y afines de nuestra ciudad, un montón de músicos también que, por supuesto, es en representación de todos, seguramente que faltaron firmar un montón, pero esto es en representación de todos los lugares y los músicos que queremos volver a trabajar, digamos, y en esta situación, en el marco en el cual sigamos cuidándonos y respetando los distanciamientos sociales que hay que respetar y de la manera que nos autoricen. Pero bueno, obviamente que no vamos, asumimos, yo creo, en un punto la total responsabilidad de que no se genere ni un baile, ni una interacción con el público a nivel, venía a cantar voz, ahora canta el otro, ahora canta como se suelen hacer los karaokis o los micrófonos abiertos. En principio, ya te digo, sería... Sí, como pasar un video de fondo con alguien cantando... Exactamente, pero en vivo. En vivo, claro. Pero en vivo. Claro, sería una buena opción. Más allá de presentar estas cuestiones protocolares para, bueno, como decíamos, formar parte y seguir con la actividad, ¿han solicitado algún tipo de subsidio económico sabiendo que, bueno, las economías domésticas, por supuesto, se han resentido muchísimo? No, 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 no en esta oportunidad, no en esta carta, sinceramente no, pero bueno, también eso es algo a estudiar porque lamentablemente, ya te digo, la situación ha influenciado directamente sobre la economía del hogar del 90, 99% de los músicos. Que trabajamos y que justamente nuestra fuente principal de ingresos es ir a tocar, ir a compartir la música, hacer el arte que hacemos para la gente, ¿no es cierto? Pero así es, estamos... Sí, no se entiende cuál sería la negativa, el por qué, tomando todos los recaudos... Sí, claro, sinceramente no entiendo, no encuentro tampoco la explicación y no encuentro el lugar donde pueda decir, sí, está prohibido esto, ¿no? Sí, de hecho en el protocolo de lugares para comer no dice nada de ninguna prohibición. Claro, por eso mismo, por eso mismo estaría también la necesidad, nos urge saber cuál es la negativa, por qué el no, porque digamos, yo entiendo que, vuelvo a repetir, que pudieran decir no porque un baile la gente está bailando y junta... No, estamos hablando de un... de pasar un video de una persona haciendo música para que la gente tenga un lugar donde esparcirse, donde pasar un buen momento, agradable y compartir, compartir simplemente eso. ¿Son cuantos músicos más o menos, Sergio? Son muchos. Yo creo que acá en Tandil la mayoría, la mayoría de los músicos estamos en un circuito o en otro, estamos trabajando todos, gracias a Dios. Hay mucho talento y hay mucho arte por brindar y hay muchos lugares también para hacerlo, pero así visto como de afuera no nos están permitiendo hacerlo. Que además, Sergio, con la restricción del horario, que es hasta las 12 de la noche, tampoco es que se pueda hacer un show tan largo, sería cantar un par de canciones como para alegrar la noche. Por supuesto, por supuesto, pero además es una cuestión de que, de sentido común, si hay un montón de gente, el público en general cuando sale a los lugares, es, Ceci, vos sos parte de esto también por una cuestión de tu restaurar y el restaurante y te ves también imposibilitada de brindarle al público ese servicio, decir, sí, vengan que hay música y podemos compartir. Claro, obviamente que uno dice el karaoke no, porque hay que pasarse los micrófonos, bailar no, pero cantar no tiene... Por eso te digo, en un punto, tanto el responsable del lugar como el músico, asumimos la total responsabilidad de decir, bueno, no, no podemos, no podés cantar ahora, hoy no, hasta que por lo menos se ablande un poquito más la situación y se pueda hacer un poquito más elástica. O sea, no por el momento y lo mismo para un baile, lamentablemente no. En eso creo que coincidimos todos, es una cuestión de cuidarnos y de sentido común, como te digo. Seguro. Sergio, ¿has podido sacar algo positivo de lo que ha sido el aislamiento en un primera instancia? Bueno, ahora estamos en la etapa de distanciamiento. ¿Algo positivo en relación a la creatividad o a la unión que tuvieron, con esta empatía que tuvieron todos los que se dedican a la actividad? Bueno, sí, nosotros, qué sé yo, yo en mi caso no me dedicaba, por ejemplo, no lo hacía por cuestiones también de tiempo, no podía hacerlo esto de por ahí hacer algún vivo en las redes sociales o compartir o tratar de llegar. Todos sabemos que hay un montón de gente en situación de depresión y de estar hacinados en su hogar y de no poder salir, gente mayor, hogares de abuelos y un montón de cosas. Y tuvimos por ahí en principio una idea con algunos músicos más, un montón de colegas, de decir, bueno, vamos a ponernos un horario, si podemos, vos a las cuatro, vos a las cinco, vos a las tres, y hacemos una horita de música en vivo para, nada, para poder compartirla con la gente, para poder llegar a los hogares y brindar un momento de, no sé, de esparcimiento, decir, bueno, no podemos ir al restaurante a escuchar música, pero bueno, escuchamos a un montón de músicos en las redes sociales, gracias a Dios que por lo menos hasta ahora en eso no nos han, no nos han cuartado. No nos han cuartado. Exactamente. Bueno, pero muchos también, digamos, tienen a la música como una pasión, un hobby, si bien también genera un ingreso de dinero en cuanto a laboral, hay otros que tienen alguna actividad principal, ¿no?, y que hoy pueden estar sustentando y llevando todo esto adelante precisamente por eso, Sergio. Claro, sí, sí, verdaderamente sí, es lo que decir. Pero bueno, en muchísimos de los casos, en muchísimos de los casos, no es tampoco así. Claro, la actividad principal es la música. La actividad principal es la música y el sustento de un montón de familias. Totalmente, totalmente. Bueno, Sergio, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con la radio y el canal, ha sido muy amable y bueno. Y a cantar, a cantar. Sí, claro, a cantar y veremos si tienen esta posibilidad de ir incursionando como lo hacían con esta nueva modalidad que se podría llegar a implementar. Muchísimas gracias. Sí, esperemos que, bueno, una pronta respuesta del señor Intendente y bueno, que ojalá sea favorable, ¿no?, a nuestra petición. Ojalá, ojalá. Nuevamente, gracias por este paso, por la radio y por el canal del ECO. Buena jornada. Muchísimas gracias, un beso grande para todos. Muy bien. Hasta luego. Sergio Pantuso, charló aquí con la radio y la tele del ECO. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!